Bien A ver, déjame pasar No te saques el parada, Marielita Díganle al señor al doctor Quítaselo para comer, no chingue No, el doctor le dio un poco Te va a quedar toda la galleta ¡Mira! ¡Sí! Pero dile que no se lo puede quitar Si, quítatelo para comer Pero no, se lo está saque y saque ¡Ahí la hierba! ¡Se lo está saque y saque! No, 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 no.